Ella me dejó rellado, ella me dejó pegado, no, no es la primera vez que bandida esta mujer. Yo te estaba enamorado, pero ya yo me cansé, de tanto que lo esperé, no volveré. Tú eres bandida, tú eres bandida, yo te veré llorando cuando veas mi partida. Tú eres bandida, tú eres bandida, yo te veré llorando cuando veas mi partida. Por eso vete, vete, vete de mi vida, vete, 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 vete de mi lado, no vuelvas a amar, no vuelvas a amar, no vuelvas a amar. Y eso dice, vete, vete, vete de mi vida, vete, 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 vete de mi lado, no vuelvas a amar, no vuelvas a amar, no vuelvas a amar. Vete, mami no me vas a engañar, vete, está corriendo de mi vida, déjame, y no me digas que me quieres, si me dices que me quieres, me disculpe que es mentira. Vete, mami no me vas a engañar, vete, está corriendo de mi vida, déjame, y no me digas que me quieres, si me dices que me quieres, me disculpe que es mentira. Bandida, quédate con todo y déjame, recogen tu cosa y lárgate, ya no te necesito fuera de mi casa, ame el favor y muévete. Quédate con todo y déjame, recogen tu cosa y lárgate, ya no te necesito fuera de mi casa, ame el favor y muévete. Señores de las Yankees que se cuiden. Oye, yo quiero comprobar algo esta noche. Yo estuve leyendo un libro recientemente y el libro leía que la gente positiva se buscaba sin darse cuenta y que la gente negativa se buscaba sin darse cuenta. O sea, yo quiero comprobar en qué lado de este lugar están los winners y en qué lado de este lugar están los losers. Hago una línea de maquinaria, mi lado izquierdo. Línea imaginaria, mi lado derecho. Comienza por este lado. Creo que los winners se estén acá, creo, creo, creo. ¡Se rinden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!